Esta gente, que no bajaban 10.000, 100.000, 200.000, 300.000, cada día, durante cinco días, ni un solo secuestrado, ni una sola casa quemada. ¿Cómo no vas a admirar a ese pueblo? Es para sacarte el sombrero. Porque estaban luchando para todos, no estaban luchando para ellos. No había racismo en estos marchantes de campesinos y de alteños. Había dignidad, había defensa de la patria. Pues ellos fueron los que lograron que no se vendiera el gas. Ese gas que ha servido para construir escuelas, para construir hospitales, para construir carreteras, para que los profesores ganen un mejor salario, para que los médicos ganen un mejor salario, para que dupliquemos el número de profesores, para que dupliquemos el número de médicos. Lo consiguieron esta gente humilde. Esa Marlene Rojas asesinada, ese niño de seis años asesinado, esos 70 baleados del alto asesinado, conquistaron eso. Fueron estas personas que dijeron, hay que nacionalizar el gas. Y luego Evo, que tuvo la valentía de firmar y nacionalizo el gas, pase lo que pase. Que permitió que esos precios altos vinieran para el pueblo. Cuando estos compañeros combatieron, había 6 mil instalaciones. Hoy hay un millón de instalaciones en Bolivia. Cuando estos compañeros pelearon por el gas, había una sola carretera pavimentada en Bolivia, en la troncal. Hoy tienes a todos lados carreteras pavimentadas. Había 6 mil escuelas en toda Bolivia en 180 años. Hoy hay 13 mil escuelas dignas. Hoy hay 13 mil escuelas.